Aquí estamos de nuevo. Esta aldea ya la conocéis, del vídeo anterior me parece. Y vamos a darle esta huerta y aquella huerta que hay allí. Y otra que hay un poquito más para allá. Vale. Vamos a arrancarle las tripas a estos campos. Ángel M, venga, apúntate. Ya me dirás por qué te llaman el pollo. Buen pájaro tienes que ser tú. Vamos a ver qué sacamos aquí. Vamos a ver qué suerte me trae a mí Ángel M, venga. Una señal 16 a 20. Puede ser cualquier cosa. ¡Hostias! ¡Uf! Carajos ahora esto, ya saqué varias, mira. Para mucha suerte no me traes, eh. Esta es una señal de 21-22 que aquí sí que me vas a traer suerte, verás. Ángelito mi corazón, tú espérate. Derechito como una vela. Señal de 21-26, te parece normal esto. Te la mando por correo, ¿vale? Señal de 25-30. Ya está dentro. Una peseta, dos, tu ruña. Ángel, lo siento, pero voy a cambiar de socio, eh. Anda gente alrededor de mi furgoneta. Bueno, ahí se anda. Esta señal va para Puente Areas, ¿vale? Javier Casales, te brindo esta maravilla que va a sacar aquí. No te vayas muy lejos. Si consigo. Una especie de pinza pequeñita, mira. Si, no? ¿Qué tinglao será este? Bueno, por lo menos es algo curioso. Yo no sé qué es esto. Pero es bonito, por lo menos. Parece un paisano... Parece un paisano jugando al béisbol. Sí, mira. Gracias, Majo. Me lo merezco, eh. Y tú también. Te lo mando por WhatsApp. Pues vaya, para que ha sido sitio. Salvo el regalo que me mandó Casales desde Puente Areas. Nada, eh. Artillero Gada. Estaba pensando en ti. Justamente cuando me sale esto, fíjate. Mira tú lo que son las cosas. Buenísimo. Te lo puedes creer. Sí que era de juguete, ¿no? Pero... Sí que era de juguete, ¿no? Pero... No sé si voy a guardar. No sé si voy a guardar. Bueno... Tú estás apañado. Lo vas a reír que así con los tesoros. Muchos mangos de esos tengo encontrados. Bueno... Sabe lo que es, ¿verdad? Para el saco. Bueno... Mira qué pieza más curiosa. Aquí ya sabe qué es esto. Voy a enseñar esto. Pero para hacer relleno en el vídeo. Nada más, ¿vale? Porque está saliendo mucha basura. Y nada interesante. Buena bola de cenza. Rala. Un poco rala, pero bueno. Nos vamos. Con la música de otra parte. Y ahora vamos a salir de abajo, ¿vale? Y allá. Como si estuviera en mi casa. De una de estas, chico un tiro a la nuca. Y nadie se entera. Por aquí ya paso de pasar el dedetor. Porque... Me va a romper la espalda, saca mierda. Y vamos a sentarnos aquí, ¿vale? A dar un repasito rápido. A ver qué nos separa por aquí estas tierras. ¿Qué carajo será esto? Gazomatical, mira. ¿Qué será esto? Un trazo de campana. Qué pena, ¿eh? Esto era grande. Mirad lo que acabo de hacer aquí. Como quien no quiere la cosa. De su cariño. Joder. Señal de chapa de aluminio, ¿eh? Y es un anillito de plata. Joder, qué currada. Joder, qué currada. Por fin, coño. Conéciame con sabro. Estaba pensando justo en Carlos Pequeño Buscador de Basura. Qué currada, mira. Y es plata, ¿eh? Y tiene sus añitos. Joder, qué suerte. Conéciame la pistolita, arreglo el día. Bueno. Conéciame. Pues hala. Mirad qué lata más chula, ¿veis? Esto es un pin de... de baseball, mira. Esto no sé qué es. Tengo que limpiarlo. Las pesetas de aluminio de zinc, esas que se les hacen. La cuchara que es para tirar, está yo relleno. Y el resto lo voy a guardar. Y esto. Un anillito de plata. En un anillito de la escena de la Escuela. En un anillito de los perones. Y esto es un anillo de la escena de la Escuela. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.